La Universidad de Colima, comprometida en brindar un mejor servicio a la sociedad colimense y a la comunidad estudiantil del nivel medio superior, organiza del 20 de febrero al 3 de marzo las jornadas profesiográficas en modalidad presencial. La invitación será abierta para estudiantes de nivel medio superior próximos a egresar, padres y madres de familia, personal académico y público en general. Para facilitar tu asistencia tendremos dos horarios disponibles, 9 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Cómo puedo participar? Muy sencillo, consulta la calendarización programada en el siguiente enlace e identifica las jornadas en las que deseas participar. Registra tu participación al evento mínimo dos días hábiles antes del día de la jornada en el enlace que aparece en pantalla. Agradecemos tu puntualidad y asistencia. Recuerda, las jornadas profesiográficas son un espacio para ti. Más información en la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional 312-316-1115 ext. 35301 orienta arrobaucol.mx o con personal de orientación educativa de tu plantel.